Trainin Fizoccer jugó su compromiso de ida de la séptima fase del Campeonato Nacional Sub-17. El equipo azul perdió en casa 1 por 0. El equipo visitante, Pedro Sellarés, se llevó la victoria con un solo gol, el cual no pudo empatar Trainin para quedarse con un punto. Bueno, fue un partido muy apretado, donde la verdad se vio mucho el pelotazo, casi no se podía coger el balón. Fue un partido que estuvo muy bueno, pero gracias a Dios nos llevamos victoria a casa y allá queremos salir adelante y llevarnos también la victoria para seguir continuando en el torneo nacional. Trainin intentó por todos lados el empate, pero cuando no fue el arquero de Pedro Sellarés que cortó el grito de gol, fue la mala definición, que no dejaron celebrar al equipo de Barranca Bermeja. El equipo, que todos somos muy unidos, todos nos respaldamos, todos queremos siempre ganar. A pesar del partido, sea lo que sea, sea pelota, sea jugar, podemos hacer lo que sea. Ahora se preparan para el próximo jueves a mitad de semana en el Valle del Cauca, donde Trainin espera darle vuelta al marcador y clasificarse a las semifinales de la categoría sub-17. Pone centro hacia arriba, está habilitado.